Realmente esta enfermedad en particular no espera y es muy complicada. Fede lo ingresaron el lunes, está en Córdoba internado con la intención de hacerse quimio para poder ver si se puede frenar un poco el avance y darnos tiempo para poder llevarlo. Él está conectado con oxígeno porque la enfermedad sobre todo ha avanzado hacia los pulmones, en el sistema respiratorio. Así que bueno, eso es el panorama de él en salud. En el proceso de campaña tenemos el apoyo de casi toda la zona del sur de Córdoba y estamos inmensamente agradecidos. Lo que sí necesitaríamos es que, no sé, alguien de más arriba se ponga la mano en el corazón y nos ayude porque realmente se está haciendo muy difícil. Día a día que pasa es como la salud de Fede como que se va deteriorando, ¿no, Eli? Sí, sí, cada día que pasa es un día más ganado para la enfermedad y un día menos para él. O sea, es cuestión de tiempo y es el tiempo que no espera y que no tiene Federico. Bueno, lamentablemente es una mierda, pero dependemos únicamente de la plata y es lo que no tenemos, lo que la gente es súper solidaria y es hermosa, pero necesitamos la ayuda de los que tienen que ayudarnos y no nos están escuchando. El traslado de Fede, en el caso que se encuentre, se logre contar todo el dinero, hay que trasladarlo en un avión sanitario, ¿no? Sí, en un avión sanitario que tiene que ser privado porque por el momento nos han dicho que no, que Nació no tiene, para trasladarlo, que no lo puede trasladar ellos, o sea que eso tendríamos que pagarlo para poder trasladarlo a hacer un vuelo sanitario. A ver, ¿no tiene o se niegan a poner el avión? Realmente eso es lo que nos dijeron, que no se puede trasladar ellos en un avión sanitario. Ojalá Dios quiera que con todos los contactos que están haciendo los chicos desde Córdoba, cambien y puedan brindárselo, porque si no también es otra suma muy elevada que hay que juntar para poder trasladarlo. A ver, Eli, esta solicitud se hizo a provincia o Nación? En provincia y Ministerio de Salud de Provincia y Ministerio de Salud de Nación, en los dos. ¿Y en los dos hubo respuesta negativa? Por el momento, sí. ¿Cuánto es la suma que se tiene que juntar? ¿Se aumentó el precio a lo que habían comenzado al principio? Ayer le pasaron, Bani había dicho que podía cambiar, y ayer específicamente le pasaron que se está difundiendo el presupuesto que vino desde el Hospital de Barcelona, hizo 322.000 euros. 321.000 y chirolas, 322.000, como cifra redonda, ya serían 36 millones de pesos. Así que bueno, de todo corazón pedir que la gente que pueda seguir colaborando, que lo mínimo suma un montón, y pedirle por ahí a las autoridades que tenga el contacto de alguien que nos pueda ayudar. De todas formas, allá en Córdoba está el hermano de Nacho, de Ignacio, mi cuñado, con los abogados, tratando de ver qué se puede hacer con Cancillería de Nación, de la provincia, de España. Pero bueno, es cuestión de tiempo. Ojalá hoy tengamos una noticia positiva y nos digan mañana que traslada. ¡Gracias!